Quise aprender a volar y a caer que tus brazos fuera mi rey Luego quise ir a dar en el frío metal las palabras que nunca debí de ocultar Quise escapar de la mediocridad, sobre mis pasos volver a empezar Y si vuelvo a caer, no lo siento, siento, lo hago por ti Y si vuelvo a caer, no lo siento, siento, siento que lo hago por ti Valdes, montañas, desiertos y mar, planeando entre nubes con mi soledad Y al llegar a la cima, poder descansar, mirar al horizonte y poderle gritar Quise escapar de la mediocridad, no convertirme en estatuas de sal Y si vuelvo a caer, no lo siento, siento, lo hago por ti Y si vuelvo a caer, no lo siento, siento, lo hago por ti Y si vuelvo a caer, no lo siento, siento, siento que lo hago por ti Lo hago por ti Lo hago por ti Lo hago por ti Y si vuelvo a caer, no lo siento, siento, lo hago por ti Y si vuelvo a caer, no lo siento, siento, lo hago por ti Y si vuelvo a caer, no lo siento, siento, siento que lo hago por ti Lo hago por ti Lo hago por ti Lo hago por ti Y si vuelvo a caer, no lo siento, lo hago por ti 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 Lo hago por ti